¿De qué le vale al hombre tener aquí riquezas? Si tarde o temprano todo lo perderá. La salvación del alma es la mayor riqueza. Tesoro inescrutable, tesoro inescrutable que sólo Cristo da. No dejes que el mundo y sus riquezas hoy te robe el hermoso querer. La salvación del alma es la mayor riqueza. Tesoro inescrutable, tesoro inescrutable que sólo Cristo da. Amén. 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 Gracias.